Nicolás sin fuentes de dinero ilícito es inservible, sin apoyo popular, con una economía destruida y una crisis sanitaria que ya está afectando incluso a altos jerarcas del gobierno de Nicolás. Este intenta mantener el control del poder político en el país venezolano, a su sistema de corrupción que le habría permitido mantener cierta fidelidad, principalmente de los altos mandos militares. Pero ahora Nicolás se queda sin dinero, sobre todo aquel dinero ilícito que recibe por sus negocios. Tal falta de dinero afecta a una infraestructura militar y criminal que protege a Nicolás. Sin esta fuente de ingreso ya no puede seguir pagando más lealtades. Esto es algo que maneja muy bien el Comando Sur con sus operaciones en el Caribe. A eso hay que sumarle que Juan Guaidó con la comunidad internacional continúa obstruyéndole a Nicolás la forma de ingreso de dinero. Sid Goh ha obtenido una victoria rápida y unánime en la Corte Suprema. La junta de esta entidad se reconstituyó en el año 2019, luego de que el país estadounidense había reconocido como presidente encargado del país venezolano a Juan Guaidó. Y ahora a Nicolás se encuentra lleno de furia. No tiene dinero para mantener a su gobierno. No tiene por lo menos ni siquiera los dineros del Estado porque es obvio, eso los ha gastado para pagar lealtades. Altos generales están siendo afectados al igual que otros socios de Nicolás por las operaciones de la DEA del Comando Sur en el Caribe. Estas detenciones no van a parar. Esto se supone una gran pérdida de miles de millones de dólares para la organización criminal de Nicolás. Juan Guaidó, mientras tanto, está realizando una estrategia para proteger los activos de Venezuela para que den algo luego de una transición. Y para que Nicolás no tome ese dinero. Maduro fue incluido en la lista negra del organismo estadounidense al impulsar una asamblea constituyente que Estados Unidos considera fraudulenta y a Maduro un dictador. El sistema es más grande que Venezuela. Tiene un sistema financiero fuerte. Ellos dijeron en el imperialismo, a Venezuela le hacemos esto, esto y esto y listo. La conquistamos, la colonizamos. Venezuela es nuestra. Venezuela es nuestra. Olvídate, imperio. Jamás Venezuela será colonia gringa, bajo ningún aspecto. La sanción a Maduro implica el congelamiento de bienes y cuentas que el mandatario venezolano pudiera tener en jurisdicción. Estadounidense y se le prohíbe a nacionales de ese país. Hay que tener relaciones con él. Luego Juan Guaidó ha dicho que presentará los resultados y los informes de la protección y defensa de los activos del país en el exterior para que todos tengan la información a la mano. Ha dicho Juan Guaidó, presidente encargado del país venezolano. El país del norte ve con mucha atención lo que está sucediendo en el país venezolano. Las palabras de cuando dijo que algo va a pasar es porque algo tiene que suceder. Es insostenible la organización criminal internacional de Nicolás. El Comando Sur ya ha detectado que han tomado el control del país, que Nicolás solo es una ficha más y que se necesita una coalición internacional con urgencia para resolverle al país la democracia. Mientras tanto siguen las peleas en la FAN, militares Nicolás y Diosdado Cabello. Las cosas ya no son como antes. Algunos dicen que Nicolás tendría que reincorporar a esos militares que son de Diosdado Cabello y se le está acabando el tiempo a Nicolás. Y vemos cada vez más como se le va realizando un cerco que muy pronto no podrá siquiera salir del palacio de Miraflores. Decidido a hacer patria y la vamos a hacer patria grande, próspera, feliz, patria en paz. En todos los frentes de batalla fuimos dando la pelea. En algunos frentes de batalla avanzamos. En otros frentes de batalla nos bandeamos. Y en otros recibimos heridas durísimas. Heridas que están supurantes. Y la herida más fuerte que tenemos es la pérdida del valor del salario mínimo y del salario de los trabajadores venezolanos. Es la herida más supurante, dolorosa. Maduro amplía la lista de altos funcionarios de su gobierno que Estados Unidos ha sancionado con medidas similares por violar derechos humanos, socavar la democracia o por corrupción. La oposición considera que estas medidas ayudan a mantener la presión sobre su gobierno. Lo que se ha activado a nivel de la presión internacional es algo que jamás habíamos visto. Estados Unidos estaría considerando sanciones adicionales que pudiera incluir en el futuro y que pudiesen afectar la venta de petróleo venezolano y la compra de derivados y combustibles. Altos mandos militares de Nicolás están sin dinero y se preparan para realizar un acuerdo con el país estadounidense. Dinero de fuentes ilícitas se ha hecho indispensable para garantizar la fidelidad de los altos mandos militares. El Comando Sur ya lo sabe y es por eso que le han puesto más trabas a las operaciones ilícitas del gobierno de Nicolás. Este habría configurado los poderes públicos para que estén controlados por algunos de sus aliados, por lo menos en el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral. Ahora todos son sancionados e incluso algunos están siendo buscados para ser apresados y llevados a la justicia del país del norte. Pero ahora no hay dinero, ni de las arcas públicas ni de los negocios ilícitos, para que Nicolás pueda seguir manteniendo la estructura criminal y militar que estaba sosteniéndolo. Pero el poder de Nicolás está intentando resistir las operaciones del Comando Sur, quienes han detenido a los que le financian su lugar en el poder. La cúpula de los altos mandos militares no está contenta, no reciben dinero, el cual es convertido cuando es recibido en lealtad. Sin lealtad, todo se convierte en una nebulosa situación en donde los militares ya no tienen por qué defender a Nicolás. Todo se hace por dinero y por negocio. Cada quien podría entonces cerrar filas y preocuparse por lo suyo o realizar pequeños negocios individuales. O sea, independizarse del negocio ilícito de Nicolás. Eso es lo que se ha visto en otros grupos criminales de otros países que luchan con esta mercancía ilícita. Cuando se ven afectados e intentan buscar su propio bien, se alejan e incluso podrían hasta entregar a Nicolás o simplemente no seguir defendiéndolo. Juan Guaidó se ha encargado de proteger mientras los dineros de Venezuela junto al país estadounidense, ya un juez de la Guardia, a Juan Guaidó el poder del oro. Juez británico ha otorgado mil millones de dólares en oro al poder de Juan Guaidó, negándole así el dinero de la corrupción. El campo minero del oro que aún pueden sustraer, pero eso ya se está acabando. También el país del Medio Oriente, Cuba, China y junto a los grupos rebeldes están desangrando todo lo que queda del país venezolano. Nicolás ya no tiene de dónde pellizcar más dinero. Se queda sin plata y sin poder pagarle a los soldados a los altos mandos militares. Y es allí cuando Washington aprovecha las conversaciones con militares que se producen desde la Casa Blanca para pactar una salida de Nicolás, que les proporcione a ellos una seguridad económica. Es tan fácil para Nicolás entender que su poder ha terminado. Y nosotros hemos venido confeccionando un plan que someto al debate de ustedes para ir a una recuperación necesaria, fuerte y sostenible del salario mínimo de todas las tablas salariales y de los contratos colectivos. Por otra parte, también tenemos información de que Nicolás Maduro se encuentra realmente muy desesperado, haciendo de todo con esos grupos rebeldes, con las tropas rusas y con los del Medio Oriente, quienes como ya se sabe han sido soldados que han estado llegando al país venezolano. Pero Nicolás Maduro ahora sin dinero, sin el oro y sin el apoyo de algún otro país. Está realmente claro de que Nicolás se encuentra absolutamente solo y ya no tiene la colaboración de sus aliados. Eso cada vez se le complica más al dictador en el país de Venezuela. Porque si cuentan con los del Medio Oriente, se sabe de que esa gente ayuda, pero a cambio de algo. Pero recordemos que es lo que quiere el país del Medio Oriente. Busquen es venganza en contra del gobierno estadounidense. Lo que realmente buscan es una acción la cual perjudique a lo que esos señores del Medio Oriente llaman su enemigo, que es el gobierno estadounidense. Por lo tanto es que siempre actúan en contra del gobierno norteamericano. Como queriendo enviar, queriendo surtir a Venezuela enviando buques, lo cual realmente no le representa ninguna ganancia a esta gente del Medio Oriente. Simplemente a estos señores les sobra el petróleo, les sobra el tiempo, como para estar enviando estos buques a Venezuela, señores y todo, con el fin de molestar al gobierno estadounidense, quienes desde hace mucho tiempo lo saben. Por lo tanto es que un juez estadounidense había prohibido el envío de esos buques con gasolina al país caribeño. Todos los trabajadores de Venezuela, un plan. Y hay que tomar decisiones. Muchos salarios que se pagan en la calle. Y además los quieren poner como punta de lanza de ataques terroristas contra cuerpos policiales, contra cuerpos militares. Oído. ¿Cómo es que dicen? ¿Guerra avisada? No mata a soldados. Y la salvación de Venezuela. Van a salir de la corona. Se van a tener que un minuto inocente.